Señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, permítame que excuse al presidente de la Real Sociedad, porque tenía unas complicaciones esta tarde que no le permiten acompañarnos. Pero para mí es un honor presidir el acto en una sesión como la de hoy, con don Marcelo Gullo, persona con quien me une una extraordinaria amistad y admiración personal por su obra y por cómo la desarrolla y por cómo la expone, por todo. Y es una satisfacción, querido Marcelo, tenerte en esta casa, que como tú sabes, es la casa de la ilustración. Esta casa fue creada la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País en tiempos de Carlos III. El año que viene cumplimos 250 años. Estamos celebrando y preparando ya todas las cosas para los actos del año que viene. Y estamos todo el año organizando conferencias, conciertos, pero debo decirte que en general no llenamos la sala. Has tenido que venir tú para crearnos un problema de asistencia. De tal modo que el profesor Tamames me prometió que vendría, que llegaría un poco tarde, y me dijo, guárdame un asiento en un lateral y le vamos a guardar este asiento porque ya no tenemos laterales. Ese es tu éxito, Marcelo, ese es tu éxito. Porque te has convertido en nuestro hombre, en el hombre que nos defiende, en el hombre que saca a relucir en todos sus libros, pero especialmente en tu teología, lo que fue la presidencia española en América. Marcelo Gullo es, como saben ustedes todos, de ser argentino. Estudió en la Universidad Nacional de Rosario, licenciado en Ciencias Políticas, en la Universidad de Ginebra, maestro en Relaciones Internacionales, en la Universidad de Salvador, en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, en la Escuela Diplomática, y tiene un historial cuajado de éxitos, de libros maravillosos y de una defensa ardorosa de la vida española en América, lo cual, desgraciadamente, no es tan frecuente, porque incluso dentro de nuestros límites, dentro de nuestra geografía, nuestros historiadores, nuestros políticos, nuestros filósofos, pues, no derivan precisamente por ese camino, sino muchas veces, y desgraciadamente, por el contrario. Ese es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, como ya he dicho, magíster en Relaciones Internacionales y graduado en muy diversas cuestiones. Ha dado conferencias por el mundo entero, ahora lleva dos meses, lleva todo octubre, y va a estar noviembre, no es así, en España, y yo que tengo su teléfono, que a veces intento hablar con él, pues no lo consigo, porque cuando no está en un lugar de España, está en otro, y está preparando la conferencia de esa noche, la de esa tarde, la del día siguiente, porque es un obra al que todos queremos escuchar, del que todos queremos aprender. Él es un creador, además, de ideas, como por ejemplo, la insubordinación fundante, o como por ejemplo, los umbrales de poder, y ha trabajado sobre múltiples cuestiones, pero sobre todo, y voy a ir abreviando, porque ustedes quieren oírme a él y no oírme a mí, pero sobre todo, ha trabajado sobre la historia española en América Hispana, en eso que nos empeñamos en España, por culpa de los franceses, en llamar América Latina, y que debíamos de llamar Iberoamérica. Yo me he resistido toda mi vida, y cuando era ministro, y viajaba por el mundo, yo siempre hablaba de Iberoamérica, y en algunos lugares molestaba, pero a mí es que me molestaba más lo de América Latina, como es natural. Pues bien, él tiene publicados numerosos libros, y tiene una gran admiración por la cultura española, por ejemplo, es un gran admirador de la Escuela de Salamanca, y ha escrito muchísimo sobre ese tema. Tiene mucha obra escrita, mucha obra publicada, pero yo voy a destacar tres libros que son su quinta esencia, que además los encontrarán luego fuera, probablemente, por si alguno quiere comprar uno, dos, o los tres, y poder beberse de su trabajo. Madre patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, ¿cuántos amigos nuestros, todavía hoy, hacen una defensa ardorosa de Bartolomé de las Casas, y un ataque brutal contra la presencia española en América? Muchísimos. Pues él está justo en la teoría contraria. Y ese es uno de sus libros. Otro, que tiene un título relevante, es nada por lo que pedir perdón. La importancia del legado español en América no es para pedir perdón. Esa respuesta que me decía la presidenta mexicana en sus últimas tonterías de hace un mes. Y, finalmente, el tercero de sus libros es lo que América le debe a España, el legado de España en el nuevo mundo. Pues bien, sobre esos tres conceptos juntos, englobados en una unidad de pensamiento, eso de lo que nos va a hablar bajo una conferencia que era titulado Mitos y verdades de la conquista de América, que fue una conquista colonizadora, pero mejor que yo lo va a explicar él con mucho mayor conocimiento y con mucha sabiduría. Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mil gracias por acompañarnos y sabes que esta es tu casa siempre. Ahora, es que soy un analfabeto tecnológico, no había puesto el botón. Es lo que me dice mi hijo, a papá, amigate con la tecnología. Bueno, primero quiero agradecer a esta noble casa por recibirme hoy, fue en esta casa que presenté por primera vez en España mi libro Madre Patria. Entonces, me une a ella un profundo afecto. Cuando publiqué ese libro, no sabía las consecuencias que iba a tener el libro, consecuencias algunas positivas, como ustedes imaginarán, y otras que ustedes no se imaginan, negativas. Entre ellas, sé mi expulsión de la universidad en la cual trabajaba. Entonces, me es muy grato y muy emocionante estar aquí de nuevo. Me es grato y emocionante ver a muchísimos amigos y amigas que han tenido la gentileza de venir acá a escucharme a escucharme mitos y verdades de la conquista española de América. A mí siempre me gusta ir actualizando las conferencias que doy para que no se aburran y vuelvan a escucharme y no tratar de repetir, tratar de no repetirme nunca. la mayoría de ustedes, si no todos, o el que no lo sabe lo va a saber ahora, se le ha dado un premio Nobel de una economía a un señor Robinson y se le ha dado ese premio Nobel de economía porque el hombre sostiene que la causa de su desarrollo, de la miseria que padece hoy Hispanoamérica, esa causa se encuentra en la presencia española en América. Que España es culpable, ¿no es cierto?, del subdesarrollo de la miseria que algunos países, muchos, hoy viven, se entiende, en el continente americano. Es bien curioso, ¿no?, porque esto hay que ponerlo en contexto. El contexto de un reverdecer de la hispanidad hace ya tres años, de un desmoronamiento de la leyenda negra porque se cae como un castillo de naipes la falsa historia de la conquista española de América, de la presencia de España en América y justo en ese momento cuando tenemos una ofensiva por la verdad se le da el premio Nobel a un hombre que dice que la culpa se entiende de su desarrollo hispanoamericano la tiene Hispania. Y ese es uno de los grandes mitos, uno de los grandes mitos justamente para desafiar ese mito en el último capítulo de mi último libro Lo que América le debe a España dedico un último capítulo a desafiar ese mito. Ustedes saben mi teología comienza con Madre Patria sigue con Nada por lo que pedir perdón y termina con lo que América le debe a España. En ese libro Lo que América le debe a España que espero que ustedes lo compren como compren los tres que no tienen porque siempre cuento el mismo chiste ¿no? Llego a casa y me dice ¿cómo estaba papá? No, digo la matritense estaba no que había un alfiler un calor terrible gente de pie tuvieron que ponerlo a don Ramón al lado mío papá papá ¿cuántos libros vendimos? me dice mi hijo que es el más cínico de todos cuatro hijos y me dicen no es ni para el chorizo del asado del domingo papá y me dice sos un fracaso y se va y a mí me deja angustiado así que ustedes de la salida van a estar los libros compran los libros para que mi hijo no me siga diciendo esas cosas pero vamos a la parte medular no es broma que se le acaba de dar el premio Nobel de economía a un hombre que dice una absoluta mentira una barrabasada histórica comprobable absolutamente comprobable yo aparte de los tres libros que he mencionado soy autor de la teoría de la insubordinación fundante un libro primero se llama la insubordinación fundante breve historia de la construcción del poder de las naciones y el que le sigue se llama insubordinación y desarrollo las claves del éxito y el fracaso de las naciones durante años me dediqué a estudiar ese tema fue el primer tema que como joven me preocupaba me preocupaba el bienestar de mi pueblo de la Argentina de mi patria chica buscar y entender las causas del porqué teniéndolo todo no éramos nada y entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ir a ver cómo era la economía hispánica cómo era la economía de la América del Sur durante la época virreinal no hay época colonial España no no tuvo colonias España no tuvo colonias porque España nunca consideró América como un botín y ese es el primer mito España nunca consideró América como un botín jamás se llevó el oro de América mire hijo qué oro si el Estado se llevaba un quinto qué menos que lo que paga cualquier español de impuesto hoy el Estado se le lleva el oro a la gente su sueldo su negocio sus empresas el Estado español se llevaba un quinto el oro quedó en América quedó en América en lo que hoy podríamos llamar no se llamaba así en ese momento histórico el proceso de desarrollo más gigantesco de la historia de la humanidad en 40 años toda la toda Hispanoamérica estaba evangelizada pero no estaba evangelizada solamente se entiende y los indios qué contentos ahora son cristianos no 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 estaba evangelizada civilizada y había dado un paso gigantesco en el desarrollo económico ciento y pico de ciudades 33 universidades hospitales colegios primarios y secundarios llamaríamos hoy hospitales gratuitos y cómo era la economía vamos a centrarnos un poco más en la América del Sur y en los ríos de la Plata ustedes saben que la la piratería inglesa desde Isabel I de Inglaterra ejerció sobre España una guerra de baja intensidad no era la operación de los piratas operaciones de personas que iban por libre no 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 esto era una política británica a tal punto era una política británica que cada pirata como Drake antes de salir se presentaba en un bar que es el origen de las sociedades anónimas en Inglaterra y en ese cantina en esa bar en ese pub de los ingleses decía señores acá tengo la carta de la reina con esto quería decir que la primera accionista era la reina y después pedía dinero a los otros para que conformasen esa sociedad anónima y le iba a dar acciones un porcentaje del botín que iba a traer la garantía de que él no se iba a escapar con el botín es que la reina era la principal accionista de esa empresa con lo cual si él llegaba a Inglaterra y no repartía el botín su cabeza duraba poco entonces todo el mundo entraba en esa sociedad anónima mil y pico porcientos dio el primer viaje de ganancia mil y pico porcientos una cosa nunca vista en la historia esta agresión inglesa que dificultaba en cierta manera el comercio y que hacía que tuviese que ser un comercio protegido los barcos tenían que ir protegidos en Galeones protegidos por la Armada naturalmente aumentaba los costos de las mercadencias que podían llegar de España a América y esto que en principio podría parecer que fue un mal en realidad se transformó en un bien ¿por qué? porque provocó el desarrollo de una serie de industrias locales por ejemplo en el caso del río de la plata ¿qué es lo que había? bueno había algo que es sumamente difícil de imaginar si uno no conoce la Pampa Argentina si uno no conoce la Argentina había una inmensa llanura mil setecientos kilómetros de largo por setecientos de ancho sin jamás ver ni una pequeña colina alguna pequeña ondulación con un pasto siempre verde con inovable cantidad de pequeños ríos y ahí habían proliferado el ganado cimarrón se le llamaba el ganado salvaje vacas que habían quedado libres cuando don Pedro de Mendoza intenta la primera fundación de Buenos Aires habían quedado vacas y caballos libres y las vacas y los caballos se hicieron multitud ¿por qué? porque no había animal depredador en la Pampa ningún animal se comía a las vacas ni al caballo no había felinos no había osos no había lobos nada entonces las vacas con el toro se divertían había hierba había sentiente agua y proliferaron en cantidades gigantescas como nunca se había visto en la historia de la humanidad eso dio ¿qué cosa? la posibilidad de tener cuero cuero barato entonces toda la producción de los artículos de cuero de la América del Sur lo que nosotros llamamos en Argentina campera ustedes creo que le llaman cazadoras o abrigos las botas de cuero las monturas todos hacían en el río de la plata lógico porque ahí sobraba el cuero había y se había conformado una justa división internacional del trabajo claro pero ¿cómo transportar estas mercaderías? bueno ¿cómo transportar estas mercaderías? con los camiones de la época ¿y cuáles eran los camiones de la época? las mulas las mulas eran los camiones de esa época pero la mula no es un animalito natural una mula no nace de otra mula la mula nace de cuando una yegua se divierte ¿no es cierto? con un burro pero para eso la yegua necesita para querer divertirse cierta tranquilidad pastos agua llanura y entonces las mulas se producían en lo que hoy es la provincia de Santa Fe Córdoba Tucumán en Argentina las mulas también eran muy necesarias para la economía minera del Alto Perú hoy Bolivia y la economía minera del Perú claro como nadie quiere mandar mulas vacías de un lugar a otro como nadie quisiese mandar un camión vacío ¿no es cierto? de Madrid a Berlín porque sería ridículo lo quiere cargar con algo ¿no? bueno ¿con qué lo van a cargar? lo van a cargar primero con los productos de cuero porque ahí está la industria del cuero y cuero hay en el Río de la Plata en esa inmensa llanura no hay en Perú no hay se entiende en Colombia no hay en el Alto Perú no hay en Ecuador entonces el mercado natural para esta manufactura pero a su vez ¿qué otra cosa había en el Río de la Plata? gracias a los jesuitas lo que se tomaba como infusión en toda la América del Sur la yerba mate también llamado té de los jesuitas entonces las mulas iban cargadas iban cargadas con yerba mate iban cargadas con productos del cuero botas monturas casacas camperas cinturones pero si la mula tenía que volver vacía alguna volvía muchas se quedaban para trabajar en las minas para llevar productos en la montaña porque en la montaña no se puede usar carretas entonces el animalito natural es la mula la llama es muy ineficiente carga mucho menos que una mula y entonces la yerba mate se comenzó a difundir por todas partes pero ustedes vieron que los argentinos ya verán algunos en Madrid hay tantos argentinos que ahora se ven están tomando mate parece una cosa extraña un tipo tiene una cosita ahí pone una especie de bombilla y lo convida a uno ¿no? y dice que asqueroso ¿por qué toman toda la misma bombilla? bueno es así yo creía que el mate se había solamente usado en el río de la plata es decir en la cuenca del río de la plata hoy se toma en lo que es Argentina Paraguay el sur de Brasil la provincia de Brasil que se llama río grande de los sur y Santa Catarina porque eran parte antes del virreinato del río de la plata no el mate como se lo conoce en bombilla así se tomó en toda la América del Sur les cuento una anécdota voy a casarme a Lima visito un museo privado y un señor abre una especie de armario gigantesco con centenares de mates centenares de mates y yo en mi soberbia argentina digo ¡ay que lindos mates argentinos! el señor me miró con una cara diciendo ¡oh muchachos! no soy ignorante me dice estos mates son peruanos digo ¿cómo? si son peruanos hecho en Cusco o alguno hecho en Lima porque acá se tomaba mate cada vez la economía de la que le estoy hablando es decir iba la yerba mate iban los productos de cuero y que había en el Perú y Ecuador y el sur de Colombia productos de alpaca ponchos de alpaca de vicuña entonces muchos volvían cargados de eso había una sana división del trabajo que había provocado lo que hoy podríamos llamar pleno empleo pleno empleo yo esto lo detallo con lujo de detalles en un libro que publicé en Argentina que se llama La historia oculta la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés es decir una economía donde había pleno empleo trabajo crecimiento económico cosa que parece mentira ¿no? y si vamos más al norte y vamos a México podemos encontrar un testimonio irrefutable de la situación económica de México ese testimonio irrefutable es el de alguien que no tenía ninguna simpatía por España ni por el catolicismo más bien podríamos decir lo contrario que tenía cierta animadversión por España que era Barón de Humboldt Barón de Humboldt era un hombre ilustrado prejuicioso antihispánico podemos decirlo con total claridad pero tenía su moral tenía principios y entonces era un científico y cuando va a la Nueva España ha recorrido primero lo que hoy es Venezuela Ecuador Cuba va a Nueva España el nombre real de México y entonces llega ahí y lo primero que lo sorprende es la Ciudad de México porque dice yo no esperaba encontrar una ciudad de esta naturaleza es una ciudad absolutamente moderna dice no hay ciudad que pueda compararse en Europa a la Ciudad de México claro el Barón de Humboldt como cualquier otro hombre de su importancia es recibido por los sectores pudientes de México ¿no? es natural pero es un hombre inteligente y dice lo que me muestra es como viven los ricos los ricos evidentemente dice Humboldt viven muy bien pero él tiene una inquina por España el español no le gusta está ahí para hablar mal de España entonces dice bueno está bien estas ciudades lo que he visto esta parte esta riqueza es de los ricos quiero ver cómo viven los sectores populares y entonces va un hombre que hace estadísticas va a los sectores populares y ve y quiere saber qué comen los sectores populares y lo mide se pasa tiempo viendo qué cosa come cada uno qué cantidad de pan comen qué cantidad de carne comen por semana por día por mes y qué cantidad de vino toman y ahí es cuando el hombre se cae de espalda claro se cae de espalda porque él tiene las estadísticas de Europa tiene las estadísticas de París y cuando pone las estadísticas de México y de París y compara qué comen los sectores populares cuánta carne comen en México y cuánta carne comen en París y las compara dice esto no puede ser no lo puedo creer los sectores populares comen más carne en México que en París comen más pan en México que en París y toman más vino en México que en París toman más vino en México que en París no los ricos los sectores populares si se vivía mejor en México que en París pero entonces él que está cargado de prejuicio dice bueno pero yo quiero ir no a la ciudad quiero ir a las minas para ver el trabajo esclavo porque él tiene que encontrar algo en contra de España va a las minas y otra sorpresa para él resulta que no hay trabajo esclavo que todo lo que era mitis en aconazgo se ha terminado que todo es trabajo remunerado y el hombre no sale de su asombro dice bueno estos tendrán trabajo remunerado y no ganarán nada entonces empieza a tomar datos de cuánto ganan los mineros en México y hace su comparación de cuánto gana un minero en Alemania en Rusia y en Inglaterra y otra vez se cae de espalda por no decir otra palabra grosera dice no puede ser ganan más los obreros en las minas en México que en Alemania que en Rusia y que en Inglaterra no había ninguna ciudad él después se va a ir a los Estados Unidos se va a entrevistar con el presidente Jefferson en Estados Unidos estamos hablando repito de un hombre que pone estas cifras pero no para defender a España su intención era otra pero es objetivo es un científico a tal punto es un hombre que no ama a España ni nada de lo español que él se pasa recorriendo todo México va a las escuelas a la escuela de minería sobre todo y levanta mapas y los mapas que él levanta se los va a entregar a Jefferson y van a servir después mucho después en 1848 1847 perdón para la invasión norteamericana de México los norteamericanos cuando invadan México van a invadir México con los mapas y las puertas de entrada todo lo que ha hecho lo que ha hecho el varón de Jumbo es decir que no estamos hablando de un hombre que quería hablar bien de España sino que habla bien porque es científico y no puede decir otra cosa se come mejor que en París se toma más vino que en París y las ciudades dice él no hay ninguna ciudad de Estados Unidos que pueda compararse a las ciudades de México ninguna ninguna institución universitaria ninguna institución secundaria ni primaria porque la mayoría de los norteamericanos de los colonos también dicen ricos no los pobres eran analfabetos no le interesaba la cultura ni a su madre patria ni a ellos entonces el origen de su desarrollo de México hay que explicarle al premio Nobel de Economía no está en la conquista española de América el origen de su desarrollo de México es explicarle a este falso político y falso científico político y falso economista porque un hombre que estudia no puede decir la barbaridad de que él dice salvo que escriba sueldo que el origen de su desarrollo de México está después está en que los mexicanos lamentablemente a pesar de una gran porción heroica del pueblo mexicano que luchó contra eso su clase dirigente su clase dirigente no supo mantener la herencia recibida es como aquel nieto que su abuelo y su padre le dejaron una gran empresa y él termina hundiendo la empresa y después se queja del abuelo la culpa de que seas pobre no la tiene tu abuelo la culpa la tiene es que no ha sabido manejar la empresa que te dejó tu padre y tu abuelo 1848 los Estados Unidos se queda con el 60% del territorio de México 60% del territorio de México 2.700.000 kilómetros cuadrados en realidad son 2.600.000 y pico pero vamos a redondear 2.700.000 kilómetros cuadrados ¿qué era eso? arena y piedra no California Texas Nuevo México Nevada parte de Colorado parte de Montana 1848 Tratado Guadalupe Hidalgo 1848 1849 meses después de que Estados Unidos se queda con California por casualidad se descubren las minas de oro de California por casualidad justo un par de meses después y se convierte Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo en el principal productor de oro del mundo ¿están escuchando bien lo que digo? con el oro de California mexicano es decir con la herencia que España le dejó a México le dejó como herencia a California es decir le dejó como herencia que podía convertirse en el principal productor de oro del mundo ustedes saben que esto es así hasta el día de hoy ¿no? si yo tengo una idea genial y quiero ponerme una empresa una empresa por lo menos ahora las tecnológicas no son así pero antes de esta cosa tecnológica que yo no entiendo porque no entiendo qué hacen con esas computadoras y hacen cosas ¿una empresa qué era? una empresa era un señor que iba a ser el capataz el dueño el dirigente el gerente máquinas y obreros pero por más que yo tuviese una idea genial para fabricar zapatillas zapatos de altísima calidad y buen precio la idea genial sin la máquina no es nada ¿no? pero para que yo pueda tener la máquina necesito ¿qué cosa? capital sin capital no hay empresa ¿no? puedo tener una muy buena idea pero sin capital no hay empresa ¿y cómo se industrializa un país que no fabrica nada que no fabrica nada que no tiene fábricas y que se convierte después en un país industrial tiene que importar las máquinas de aquel país que produce las máquinas si no yo tengo algodón y quiero convertirme de exportador de algodón en productor de nosotros a esto le llamamos saco ustedes le llaman americana ¿no? bueno productor de americana que se hace con lana o con lino o con algodón bueno puedo saber cómo se hace pero si no tengo la máquina tengo que comprarla para comprarla necesito dinero y Estados Unidos antes de 1848 tiene una balanza comercial absolutamente deficitaria ¿estás escuchando bien lo que le digo? es una balanza comercial absolutamente deficitaria es decir exporta mucho menos que lo que importa y recauda mucho menos dinero que el que gasta es decir tiene un déficit comercial ¿está? y tiene un déficit en su balanza de pagos y un déficit en su balanza interna y es un país endeudado le pide plata a Inglaterra y entonces ¿cómo? 30 años después está completamente industrializado ¿cómo hace para comprar las máquinas? las máquinas la compraron y ahí comienza el gran despegue industrial de los Estados Unidos con el oro de California pero el oro de California también financió algo que es fundamental porque yo puedo tener fábricas en un lugar está en una punta del país y resulta que el mercado está en la otra parte y si no hay caminos y no hay ferrocarriles ¿con qué lo transporto? pero para tener ferrocarriles camino hay que tener capital ¿no? sin capital no se hace nada ellos que creen los socialistas sin capital mire escúcheme sin capital no hay nada ¿y dónde sacaron los norteamericanos el capital para construir lo que fue el ferrocarril más largo del mundo junto con el transiberiano en ese momento es decir el ferrocarril que unía la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos ¿con qué lo financiaron? no lo financiaron más con deuda como antes y no financiaron más con deuda el presupuesto público y las importaciones todo fue el oro de California todo fue el oro de California eso es lo que México perdió y lo que México podría haber sido la culpa la tiene España pero si nos vamos del oeste porque California está bien en el oeste en el océano pacífico y nos acercamos un poquito más hacia el este no vamos hasta Florida que también era española íbamos a Texas ustedes saben que la revolución industrial resumiendo si estuviese Tamames me pegaría en la cabeza por resumir tanto un coscorrón capaz que me está escuchando y me dice me pega hay dos grandes fases la fase que es la revolución industrial que da la locomotora la máquina se entiende a vapor esa como anda a carbón es la gran revolución inglesa el tren después va a haber una segunda fase que no va a ser la máquina a vapor va a ser el motor a combustión y el motor a combustión no es a carbón sino que es petróleo cosa que hasta el día de hoy es más o menos así 1910 los Estados Unidos se convierte en el principal productor de petróleo del mundo principal productor de petróleo del mundo ya en ese momento con el petróleo que da origen a esta segunda fase de la revolución industrial y en la invención del automóvil Ford que hace el famoso Ford T es decir los autos se hacían como juguetes y a Ford en una genialidad se le ocurre hacer autos en serie todos igualitos feos negros pero baratos y eso con que anda con petróleo y Estados Unidos le lleva la delantera a todos los países de Europa ¿por qué? porque Estados Unidos es el principal productor en ese momento de petróleo del mundo con el petróleo de Texas es decir con el petróleo de México es decir con el petróleo de España la culpa de su desarrollo de México la tiene España ¿no? se ve ¿no? le dejó la mayor riqueza que un país podía llegar a tener no hay mayor riqueza que ser el principal productor de oro del mundo y el principal productor de petróleo del mundo sin embargo la president digo algunos se van a ofender digo presidente de México la señora presidente de México ¿por qué no hay policías y policiotos? hay policías sino hay que decir policías y policiotos no, es un genérico la E es genérico en castellano estamos en un lugar donde tenemos que hablar español español como se habló siempre dice que no que la culpa la tiene España y entonces el rey de España tiene que pedir perdón bueno veamos ya vimos que el subdesarrollo de México no tiene la culpa España y que eso que dice el premio Nobel repito premio Nobel de economía que la culpa la tiene España se cae como un castillo de naipes evidentemente ese premio Nobel no corresponde y es un premio Nobel de plena orientación política de plena orientación política pero es que tampoco existía México cuando España llegó ahí México no existía como no existía el Perú y que existía Marcelo entonces bueno Cortés llega a Mesoamérica ahí lo que había era una serie de pueblos que se odiaban unos a otros cuando no se odiaban se miraban con asco pero la mayoría de las veces se odiaban y se mataban unos a otros la principal falacia de todas que se comete con los negros legendarios pero que le enseñan a los niños hoy en España ahí estaban los indios mire estaban los indios decir estaban los indios es como decir voy a la Asia están los asiáticos mire los asiáticos hay coreanos chinos hay japoneses los japoneses odian a los chinos los chinos odian a los japoneses los coreanos su vez odian a los japoneses no es los asiáticos eso no quiere decir nada había distintas naciones si ustedes prefieren pueblos en Mesoamérica y había uno de esos pueblos uno de esos pueblos muy pequeño numéricamente pero muy belicoso que eran los aztecas que eran originarios de la ciudad de México donde estaba su capital Tenochiclán en absoluto eran originarios de lo que hoy es Estados Unidos habían bajado desde Montana pero si nos remontamos un poquito más en el tiempo como todos los otros pueblos mal llamados originarios eran originarios del Asia porque ustedes saben que los llamados mal llamados pueblos originarios son asiáticos es decir las aguas se han congelado cuando las aguas se congelan el mar desciende y se ha formado un camino en un puente entre Asia y América en el estrecho de Berín entonces queda unida Siberia a Alaska y por ahí entra el hombre caminando entran miles de tribus caminando en un proceso larguísimo en el tiempo que van a caminar hasta Ushuaia la última ciudad de Argentina la ciudad del fin del mundo pero todos son originarios de Asia originarios de América no hay ninguno en todo caso el hombre es originario de África y todos somos originarios de África entonces los aztecas vienen del Asia a Montana en Montana 200 años antes que llegarse en los españoles o algo más me da igual llegan a lo que hoy es la capital de México y fundan Tenochiclán o refundan esa ciudad ¿y qué hacen? hacen una cosa que no se había visto nunca en la historia de la humanidad que durante años la negaron negaron lo que no podía negarse diciendo que los españoles mentían que escribían cosas que no eran ciertas que los cronistas eran mentirosos hacen algo atroz instauran un imperialismo antropófago pueblos que dominan a otros hubo siempre y habrá siempre es parte de la naturaleza humana que los pueblos combatan contra otros pueblos dominan a otros pueblos mire a mí me gustaría que no fuese así pero yo soy un realista es así seguir haciendo así ¿qué culpa tengo yo? si no sería creer que el hombre es un ser angelical y que los pueblos están formados por ángeles no, mire así ¿qué culpa tengo? es natural a un pueblo domina a otro pero eso es que se llama imperialismo pero esta gente no le pedía a los otros pueblos denme una parte de su producción de maní denme una parte de su producción de cacao de su producción de maíz no esta gente había tenido la ocurrencia de pedirle a los otros a sus hijos a sus madres a sus nietos a sus hermanos para llevarlo a un altar en Tenochiclán en una hermosísima pirámide hermosísima pirámide arrancarle el corazón y después hacerlo rodar por la pirámide durante mucho tiempo la gente se preguntaba ¿para qué lo hacen rodar? muy sencillo porque ellos no conocen la metalurgia no pueden partir el cuerpo en trozos si no se ha partido por los golpes que un cuerpo recibe rodando de arriba para abajo se destroza después se los parte fácil como a un pollo porque se los comían la clase alta se comía el muslo y de ahí iba para abajo hasta que el populacho le daban las vísceras el principal alimento de los aztecas era la carne humana no de ellos de los pueblos que dominaban de los pueblos que dominaban cuando ustedes lo lleven vayan a México y lo lleven a ver la pirámide le digan que bonita pirámide ¿no? si muy bonita que gran civilización tenían los aztecas miren como podían construir esta pirámide y las otras pirámides extraordinarias muy bonito es lo mismo que ir se entiende que si uno fuese a Alemania y los alemanes no mostraran cámara de gas diciendo miren que eficientes son estas cámaras de gas que bonitas que son teníamos una tecnología avanzada para la muerte una tecnología para la muerte las civilizaciones no se juzgan por sus avances materiales sino por sus valores y los valores de esta gente dejaban mucho que desear Prescott historiador pro-azteca Prescott dice mataban 20.000 personas por año pero dice no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 dada por otros autores sea falsa y yo dije bueno entre Prescott que dice 20.000 va a la baja pro-azteca y otro que son pro-hispanos van a la alza 150 busquemos un promedio y hagamos 80.000 pero tomemos la cifra de Prescott de 20.000 ¿saben ustedes lo que implica 20.000 personas por año en un lugar donde en Mesoamérica había 4 millones de personas 4 millones de personas el único estudio serio hecho sobre la población de América la hizo Rosenblatt Rosenblatt era un polaco que está en Venezuela después está en Argentina estudia en Argentina desarrolla sus carreras en la Universidad de La Plata y Buenos Aires y es el único estudio serio sobre la población estimada de América nadie nunca lo desafió porque fue el único que se tomó el trabajo de hacerlo y no hacer demagogia y dice ahí no había más de 4 millones de personas Rosenblatt no tenía ninguna simpatía por España ni por el catolicismo pero era un hombre serio un científico yo saco cuentas mire si uno sabe que hay 4 millones de personas y se matan 20.000 personas por año la cifra actualizada hoy sería gigantesca es decir estos aztecas tenían la mala costumbre y eran malos haciendo números porque se comían más gente que la capacidad de reproducción de los pueblos que dominaban es como si yo tengo un gallinero tengo 200 gallinas las gallinas se reproducen tanto por año y me como más gallina que la capacidad de reproducción a la larga me quedo sin gallina bueno estas bestias se comían más gente que la capacidad de reproducción sus cálculos matemáticos se ve que no eran muy buenos entonces la llegada de Cortés y ahí es donde yo propongo un cambio copernicano que ustedes comprenderán si se ponen en la piel de un trastalteca si se ponen en la piel de un totoneca es decir de los pueblos a los cuales los aztecas le quitaban a sus nietos a sus hijos a sus sobrinos a su esposa a su amante si se ponen en la piel de ellos y llega un barbudo con 400 hombres un arcabús que entre que se carga y se descarga tarda media hora y un caballo que asustó los cuatro primeros días y después ya no asustó a nadie y el barbudo le dice marchemos juntos contra esa horrible política de matar gente en Tenochiclán y terminemos con el imperialismo antropófago de los aztecas después voy a mandar yo pero yo les prometo una sola cosa que nunca más va a haber eso nunca más va a haber antropofagia ustedes que harían marcharían con el barbudo y entonces considerarían a Cortés un conquistador o un libertador que lo ha liberado a ustedes del imperialismo persoal de los aztecas un libertador así lo consideran todavía los trastaltecas el pueblo trastalteca que sigue existiendo en México considera a Cortés un libertador pero así lo consideraban todo México hasta que fue falsificada la historia de México así lo conseguido siempre hasta que fue falsificada la historia de México porque era una cosa evidente si vamos mañana a México y le hacemos el ADN por azar a 10 personas que caminen por México por la ciudad de México que tiene 20 millones de habitantes vamos a notar que 8 de cada 10 de esas personas descienden de aquello que los aztecas se comían entonces Cortés evitó un genocidio Cortés es el libertador de los pueblos oprimidos por los aztecas alguien dirá bueno pero para los aztecas un conquistador sí señor para los aztecas fue un conquistador pero para el 90% fue un libertador pero hay que aclarar algo que es importantísimo de ser aclarado que diferencia fundamentalmente a España de Inglaterra imagínense usted a Cortés no más más de mil hombres por exagerar en realidad eran 700 y pico vamos a hacer mil para que no me acusen después que siempre doy cifra a la baja porque hay algunos que se dedican a escuchar mi conferencia y como yo nunca tengo papeles entonces a veces las cifras las redondeo entonces se andan dedicando ahí a ver los errores que tengo en las conferencias no sepa que pierden tiempo imagínense ustedes Cortés con mil hombres no puede derrotar a nadie ha juntado un ejército de 300.000 indios 300.000 indios derrotaron al ejército azteca de 200.000 claro un ejército de 200.000 es derrotado por uno de 300.000 con mil aunque tuviesen arcabuses y caballos no derrotaban a nadie pregúntenles a los norteamericanos en Afganistán que tuvieron que salir corriendo porque Cortés no tenía GPS no tenía mapa no conocía el terreno no conocía nada iba a la aventura absoluta ahora ¿qué es lo natural? lo natural es que esos 300.000 que hace ya años soportan el canibalismo de los aztecas y que le quiten a sus hijos a su amante a su esposa a su nieto quieren hacer lo mismo con los aztecas ahora nos toca a nosotros te vamos a matar de a poco y te vamos a comer de a poco para que veas cuando Cortés ve eso dice no señores no acá hay una vuelta de página ustedes no pueden hacer con ellos lo mismo que ellos hicieron con ustedes no no se puede hacer eso porque aún los aztecas aún los aztecas sobre todo su clase dirigente que es un imperialismo antropófago repito uno de los nietos de Montezuma queriendo excusar al abuelo decía no pero mi abuelo solo comía el muslito solo le gustaba el muslo bueno resulta que para que agarrar el muslo también me mataban antes no sé que no que me dejaban sin patita y me comían el muslo nada más ¿saben una cosa? España Cortés dice no es una historia nueva esta ¿y por qué Cortés hace eso? ¿por qué Cortés no dice ahora vamos a aniquilar a todos los aztecas? ¿está? ya tengo la alianza con esto van a mandar estos mando yo con ellos ¿está? los aniquilamos a todos ¿está? y se acabó ya no dejo ni rastro en justicia no sé si no era no correspondía yo que soy a veces poco creyente pero Cortés era creyente Cortés era un español Cortés era un español no era un inglés Cortés era un católico ¿y cuál es la diferencia? que para bien o para mal los católicos creen que el pecado original no ha dado muerte al hombre lo ha herido que el hombre puede ser redimido ¿está? a través del bautismo puede ser redimido nuestros hermanos protestantes creen que no creen que el pecado original ha dado muerte al hombre por eso cuando los famosos padres fundadores de Estados Unidos se encuentran con la población indígena que los había ayudado en el primer invierno después deciden matarlos a todos y su política fue el mejor indio es el indio muerto el mejor indio es el indio muerto y pagaban por cuero cabelludo de hombre mujer y niño más de hombre porque eran guerreros menos por la mujer y menos por los niños pero pagaban por todos ¿por qué? porque fuesen malvados no eran cristianos devotos pero ellos decían estos tipos son como el demonio como el pecado original ha dado muerte al hombre y ellos son calvinistas y han reintroducido la predestinación y se solo se salvan unos pueblos nosotros que somos el nuevo pueblo elegido dicen los padres fundadores que vamos a fundar una nueva Jerusalén en una colina los otros hay que matarlos ellos los mataron a todos los indios que hoy vemos en Estados Unidos los que sobrevivieron es porque estaban en la parte que fue española y después mexicana porque si vamos a los estados del este ahí no hay sobrevivientes indios y tampoco hay mestizos si vamos con mi amigo y nos tomamos una cervecita en Boston un día de verano y ahí está muy lindo Boston y vamos a pasar un mestizo es un mestizo nuestro hispanoamericano no hay mestizo iroquí con anglosajón porque ellos dijeron el mejor indio el indio muerto y jamás mezclaremos nuestra sangre con la sangre de los demonios y Cortés que dice no este pueblo aún en la Azteca puede ser redimido entonces ahora hay una historia nueva vamos a respetar vamos a respetar a la aristocracia azteca vamos a respetarle sus tierras vamos a respetarle sus tierras y vamos a respetarle sus títulos nobiliarios la prueba de esto ustedes cada cosa que yo digo yo la digo de forma más o menos simpática porque si voy tuviese que leer y mostrarle la cita todos se me duermen están en los libros afuera que es lo que tienen que comprar ahí está bien explicado en Madre Patria el caso de Inés Montezuma como uno de los casos tantos casos que cito Inés Montezuma es la hija del emperador Montezuma es la hija se casó con españoles se ve que era una mujer bastante digamos por decirlo menos activa porque a los cuatro a cuatro españoles mató seguro y con amor o de amor tuvo hijo con todos se hizo profundamente católica y dijo fíjese esta frase el mundo que hemos construido el mundo que hemos construido es mejor que el mundo de mi padre el mundo que hemos construido hemos dice ella azteca princesa azteca con sus maridos españoles porque España no negó la realidad preexistente no dijo esa realidad hay que aniquilarla no fue una tesis y una antítesis la llegada de los españoles entonces borro y niego la tesis y los aniquilo todos sino que los incorporo los incorporo ellos seguramente tienen algo para darme a mi y yo tengo algo para darle a ellos presten mucha atención a esta lógica porque es la lógica que cambia la historia es la lógica que cambia la historia es decir no digo que los otros no valen nada nunca dijo eso España no digo que los otros no valen nada aunque fuesen antropófagos digo que valen y mucho y que tienen algo que aportarme y yo también a ellos que es la redención y ellos de redimidos me van a aportar mucho la prueba de lo que estoy diciendo cual es que si fuese lo contrario España hubiese primero exterminado y después erradicado la lengua no 20 años 15 años antes de que existiese una gramática alemana e inglesa ya había una gramática nahual quechua y guaraní es decir España se preocupó por salvar su pasado por salvar el pasado de las masas indígenas porque no hay pasado sin escritura no se puede conservar porque la memoria frágil dijo ustedes tienen que conservar su cultura para conservarla hay que convertir la lengua hablada en lengua escrita y para eso necesitan una gramática y nosotros le vamos a enseñar a escribir y le vamos a enseñar le vamos a dar una gramática para que conserve su lengua por eso el inca Garcilaso de la Vega el inca Garcilaso de la Vega hablaba perfectamente quechua hablaba y escribía pero como podía escribir si no conocían la escritura porque los sacerdotes españoles se dedicaron a convertir una lengua oral en una lengua escrita y a darle su gramática hablaba y escribía español por supuesto maravillosamente bien y hablaba y escribía latín porque era la lengua de la ciencia en ese momento era trilingüe trilingüe ¿saben dónde murió? en Córdoba ¿y saben qué hizo antes de morir? ser español es decir fue se produce durante su vida la rebelión de las alpujarras la última rebelión morisca gigantesca España está en peligro de muerte porque si triunfa es la ocasión para que el imperio otomano ponga de nuevo sus pies en la península esta vez el islam conducido por el imperio otomano la situación es gravísima ahí Felipe II le va a dar la comandancia a ese ejército al maravilloso don Juan de Austria de apenas 20 y pico de años ¿y quién va a combatir con don Juan de Austria? dos mestizos americanos el primer peruano que es el inca Garcilaso de la Vega pero va a combatir porque se le da la gana porque quiere porque su patria era de imperio ¿y con quién se va a encontrar en ese combate? con el hijo de Cortés y doña Marina Hernán Cortés el hijo de Cortés Cortés Malitzín los dos van a combatir contra la rebelión musulmana que implica la posibilidad de que el islam se haga dueño de nuevo de la península más claro canta un gallo que lo que se ha creado después es totalmente distinto y un pueblo nuevo y todos se sienten españoles todos se sienten españoles gramática lengua progreso económico si España fue ahí a robar a robar el oro ¿no? para eso tuvo que matar y asesinar tienen que explicarnos estos premios nobel de economía ¿para qué España fundó 33 universidades? no tienen que explicar ¿no? ¿para qué fundó cientos de colegios? ¿para qué? fundó cientos de hospitales gratuitos ¿y por qué funda ciudades en el interior del continente? porque cuando uno es un imperialismo depredador funda puertos porque quiere extraer y estar ahí y rápido para huir todas las ciudades grandes de la América del Sur estaban en el interior Buenos Aires de 1810 era una aldea de barro las principales ciudades de Argentina eran Córdoba Salta Tucumán en el interior no era Lima la principal ciudad aunque era capital era Cusco todos estaban en el interior era Quito no era Guayaquil nos tienen que explicar el porqué y no pueden explicarlo porque esta año estaba ahí para quedarse para fundir su sangre me reuní una vez con Evo Morales le dieron el doctorado honor y causa no se sabe si a causa de qué pero bueno uno no puede ser irrespetuoso porque lo cortés no quita lo valiente y yo no me gusta ser irrespetuoso entonces le dije mire presidente tengo una foto con él dije mire presidente me acerqué le dije mire presidente su discurso tiene un problema usted está dando este discurso en esta universidad y es presidente el tema es que si en vez de llegar España hubiese llegado a Inglaterra hay dos posibilidades una que usted nunca hubiese llegado a nada ni su abuelo ni su bisabuelo porque lo hubiesen matado a todos y la otra que estuviese como están los apaches en una reserva borracho esa es la verdad entonces me dice él que habla perfectamente español pero en público hace que no habla español para hacerse el indio no es indio es mestizo se llama Juan Evo Morales y se llama Juan Evo porque sus padres trabajaban en Argentina estaban muy agradecidos al gobierno de Perón y le pusieron Juan por Perón y Eva por Eva y él estudió en Tucumán habla perfectamente pero en público habla mal entonces me dice español español Marcelo quemar ojo vamos a esperar que llegue el profesor don Ramón por favor saludos a todos Gracias. Me honra la presencia de mi querido profesor, fue profesor mío en la Escuela Diplomática de Madrid, allá lejos y hace tiempo cuando yo era jovencito en 1988 y vine a estudiar a España, fue mi profesor en la Escuela Diplomática y siempre conservé un gratísimo recuerdo de él como ser humano y como profesor, que son dos cosas distintas, se puede ser buen profesor y no ser buen ser humano y don Ramón era las dos cosas, buen profesor y mejor ser humano. Y entonces le decía, estaba con Evo Morales y me dice, no, hablando mal porque habla mal a propósito en público, pero habla bien, ¿no? Me dice, español, quemar ojo de indio cuando aprendí a leer. Mire, le dije, Presidenta, hay un problema, España llenó Hispanoamérica de colegios para indios, desde México hasta Río de la Plata y universidades y los primeros colegios en México eran exclusivamente para indios y se graduaron 150.000 en toda Hispanoamérica en el periodo hispánico, todos hubiesen estado con un ojo menos, tuertos, viscos, y no, mire, y no. Entonces me dice, pero español, robar tierras, robar tierras de indios. Mire, Presidente, le digo, yo con todo respeto, le digo, no, le tengo que decir que está equivocado, porque España respetó dos cosas, respetó la propiedad comunal de la tierra, había propiedad comunal y la respetó, y respetó la propiedad de la aristocracia, azteca e inca, los que eran nobles y tenían tierra, siguieron siendo nobles y siguieron teniendo tierra. Y entonces me dice, y terratenientes, ¿dónde sacar tierra? Presidente, hay que estudiar, le digo. Los terratenientes sacaron la tierra de las tierras que eran eriazas, porque Ipanamérica era inmensa, había cantidad gigantesca de tierra que no estaba ni cultivada y que no eran efectivamente de nadie. Y ahí sí hubo terratenientes españoles, efectivamente, de tierras eriazas. Pero la aristocracia mantuvo, India mantuvo su propiedad, y la propiedad comunal se mantuvo. ¿Sabe una cosa? Yo le dije, presidente, ¿hasta cuándo se mantuvo la propiedad comunal de la tierra en Bolivia? Hasta la constitución boliviana, que ahora no recuerdo si del 1862 o 1863, más o menos por ahí. Es decir, y ya se habían ido hace muchos años los españoles, muchos años. Porque los pícaros que estaban ahí, dijeron, vamos a aplicar a rajatabla el código napoleónico para quedarnos con la propiedad comunal de la tierra de los indios. Cosa que España nunca hizo. Ese es otro de los tantos mitos que se expanden hoy por Hispanoamérica. Otro de los tantos mitos. Pero claro, siempre hay un alumno en clase que me dice, profesor, eso está muy bien, ¿qué dice usted? Pero esas universidades, seguro, los alumnos son un poco irrespetuosos en Argentina. Esa es una universidad que hicieron los gallegos. Ellos le dicen gallegos, pero no lo dicen en tono despectivo. A todos los españoles, sean vasco, andaluces, todos son gallegos para ellos. Bueno, los argentinos somos un poco raros, porque a los españoles les llamamos gallegos, a los italianos, como a mi padre, les llamábamos gringos, a los judíos les llamamos rusos, a los árabes turcos, es decir, todo mal. Pero bueno, así es. Entonces esos gallegos, seguro que hacían esas universidades para hacerlos, para colonizarlos mentalmente y que no se sublevaran. Bueno, no es una mala respuesta, no es una mala reflexión. Y hay que comprobar que no es cierta, pues la cosa hay que comprobarla. ¿Y cómo se puede comprobar que no es cierto? Viendo qué es lo que se estudiaba en materia de teoría política. Y nos va a dar la clave de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en materia de teoría política, en todas esas universidades, desde la Universidad de México, pasando por la Universidad de San Marco, hasta llegar a la más austral, que era la Universidad de la Ciudad de Córdoba, en Argentina, se enseñaba la teoría política que se enseñaba en España, que predicaba y enseñaba Suárez, Vitoria y Mariana, lo que se llamó la Escuela Teológica Española. Es decir, todos en Europa decían que el poder venía de Dios. Sí, eso lo decían todos. Pero, ¿qué decían los franceses y los ingleses? Que el poder venía de Dios y Dios se lo daba al Rey. ¿Y qué decía la Escuela Teológica Española? Que había estudiado el problema a pedido del Rey. Cosa bien curiosa, ¿no? Y después sustentada por el Rey. Decía, sí, el poder viene de Dios, porque Dios era fuente de todo poder y justicia. Pero Dios no se lo da al Rey. Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega en el Rey para que ejerza su gobierno como un padre. Y se pregunta a la Escuela Teológica Española, se lo pregunta a Suárez, que era profesor en Granada, cuyos mejores discípulos van toda América y él se queja porque se queda sin discípulos. Y si el Rey no cumple con eso, la Escuela Teológica Española responde, el pueblo tiene derecho a la revolución, a sacarlo del trono. Es decir, Maquiavelo diría, pero Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo va a enseñarle a sus colonos que si ese Rey no trabaja para ellos como un padre, lo pueden echar? No, don Nicola, España no enloqueció. España nunca consideró a América como una colonia. Por eso podía enseñarle eso, lo mismo que se enseñaba en España. Porque eso también lo creía el Rey. Porque él sabía que tenía que ser como un padre. Entonces, es la prueba de que no había colonia ni colonialismo. Es que todo fue color de rosas, pero no. ¿Cómo va a ser todo color de rosas? Porque entonces creeríamos que hay un pueblo de ángeles y los pueblos de ángeles no existen. Los pueblos que han conformado por hombres. Y hay hombres que delinquen, hombres que cometen violaciones, hombres que explotan, claro. Claro que hay hombres que explotan y hombres que delinquen. Pero no la hay hoy en Madrid, en España. No hay hombres hoy, se entiende que son corruptos y que ejercen funciones de gobierno. ¿O no? Y entonces, ¿por qué no iba a haber en esa época algún virrey corrupto? ¿O por qué no iba a haber, se entiende, algún gobernador corrupto? Claro que lo sabía. Creo que había gobernadores corruptos y a veces virrey corruptos que abusaban de sus derechos. Pero por supuesto, si lo hace hoy, que gobiernan España, o gobiernan Argentina, o gobiernan Francia, o gobiernan Estados Unidos. Claro, ¿cómo no lo va a haber? Si no estamos diciendo que acá había una leyenda rosa, claro que había virreyes que se portaron mal, o gobernadores, o intendentes. Pero por supuesto, pero lo que nosotros tenemos que ver es el conjunto, el producto histórico. Y la prueba de que el producto histórico fue positivo, ¿cuál es? Es que si Hispanoamérica hubiese sido una colonia y hubiese estado oprimida, ¿qué es lo que pasa cuando un pueblo oprimido se da cuenta de que el opresor no tiene fuerza más para oprimirlo a él? Porque está derrotado o está ocupado en otra guerra. ¿Qué hace? Dice, ahora chavo al opresor. El peor, año 1700. El peor momento de España. Se pasean ejércitos de un lado para otro, no se sabe quién gobierna, se pelea para ver quién va a ser sucesor. Y pasa algo en América, es que alguien dice, vamos a aprovechar la ocasión para terminar con el opresor. Nada, América no se mueve. Pero no hay ejército español en América, no lo hubo nunca. Había milicias populares que luchaban contra los ingleses piratas, contra los franceses piratas, y no se mueve nadie. ¿Por qué? Porque no era una colonia, porque Hispanoamérica no era una colonia. Pero entonces siempre en clase dice un alumno, profesor, usted es medio bandido, me dice, porque usted hace 1700, pero en 1810 sí hubo. Momentito. Entonces también requiere eso una respuesta. ¿Qué pasa en 1810? Y acá hay que ser bien sincero. Y podemos tomar el análisis de Hernández Arregui, Juan José Hernández Arregui, que era un filósofo y sociólogo argentino marxista. Nada que ver con el catolicismo. Él es un hombre formado en el marxismo, muy bien formado, de una lectura excelente de Marx. Y Juan José Hernández Arregui dice, señores, la independencia en la mayoría de los países hispanoamericanos no fue popular. No fue popular. Y donde fue popular a veces es popular en los puertos y nunca en el interior. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que yo comencé esta conferencia diciéndole que en Hispanoamérica, algo que se desconoce en España, había un sistema productivo, sobre todo en la América del Sur. Un sistema productivo donde había una justa división del trabajo. Donde en el Sur, en el Río de la Plata, producíamos los camiones de la época, las mulas, que hay que producirlas, juntando el caballo, el burro con la yegua, que entonces, para no ir vacío, se le cargaba de yerba mate, se producían las monturas, las casacas. Eso servía la mula para transportar los minerales en las montañas del Perú, del Alto Perú, pero a su vez volvían cargadas de alpaca. Había pleno empleo. Había, se entiende, un pleno empleo en toda la América del Sur, tal cual, como relata perfectamente el historiador Rosa, en Argentina, José María Rosa. Pero no todo el mundo estaba conforme con eso. Había algunos que no estaban conformes. Claro, siempre hay un sector de conforme. El sector de conforme era el sector de los contrabandistas, que estaban en los puertos, lo que yo llamo las polis oligárquicas. Contrabandistas que estaban aliados de los ingleses. Entonces, ese sector sí quería la ruptura con España. Las masas del interior, no. Y las masas del interior, ¿qué eran? Fundamentalmente indígenas. ¿Y cómo podemos tener una prueba de esto? Muy sencillo. Nosotros vemos, se entiende, a la Gran Colombia, Virreinato Nueva Granada. Vemos la aparición de Bolívar. ¿Y quién era el ejército de Bolívar? ¿Quién lo integraba? ¿Lo integraba en las masas indias? ¿Lo integraba en las masas negras y mulatas? No. Resulta que es bien curioso. Las masas mulatas, los negros y los indios, están contra Bolívar. Qué curioso, ¿no? Y los indios Guajira, los indios Guajira, que están a caballo entre Colombia y Venezuela, están contra Bolívar. Y sólo pudieron ser vencidos cuando desembarcan 5.000 casacas rojas, dicen los indios. ¿Y quién eran los casacas rojas? Los soldados ingleses. ¿Pero saben lo que quiere decir 5.000 en aquella época? Es como desembarcados 50.000. Y si no vamos más al sur, si no vamos más al sur, cuando Bolívar intenta llegar al Ecuador, se encuentra con la posición del general Agualongo. ¿Y Agualongo qué era? Había nacido en Andalucía, en Madrid, en Sevilla, en Córdoba. No, Agualongo había nacido en Pasto. Era un indio pastuso. Y Bolívar no puede pasar porque los pastusos no lo dejan. No lo dejan y combaten ferozmente. Entonces, siempre me dice un alumno, profesor, pero seguro que esos indios Guajira, el sol le había quemado la cabeza, el sol del Caribe, usted sabe, profesor, ahí esos indios, pónganme otro ejemplo, no cuentan porque el sol seguramente le quemaba la cabeza. Bueno, vamos más al sur, vamos, se entiende, al Perú. Última batalla, la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho los manuales de texto dicen hay un ejército patriota, un ejército realista. Si España fue a robar y para eso Matuí asesinó y oprimió a los pueblos indígenas, ¿dónde tienen que estar los indios? En el ejército llamado supuestamente patriota, ¿no? ¿Saben una cosa? En los dos ejércitos había españoles. Es curioso, ¿no? No, no es curioso porque era una guerra civil. En un principio nadie pensaba que iba a ser una guerra a la independencia, ninguno. En los dos ejércitos había españoles, nacidos en la península. En los dos ejércitos había criollos, pero en uno solo había indios, en el llamado realista. De los 6.000 hombres que integran el ejército realista, 5.000 son indios quechua hablantes, es decir, descendientes de los incas. 5.000. Entonces, un alumno siempre dice, profesor, pero seguro que esos indios estaban ahí por la fuerza y combatieron por la fuerza. No es una mala observación, puede darse, se ha dado caso en la historia así. ¿Cómo podemos comprobar que esa afirmación de ese alumno es incorrecta? Muy sencillo, si observamos qué hacen esos 5.000 después que pierden la batalla. Siguen combatiendo al mando del general Antonio Huachaca hasta 1820 y pico, casi 30, ¿en dónde? En lo que se llamó la guerra de los castillos en Ayacucho porque peleaban en las cimas de las montañas. ¿No está? Entonces me dice el alumno, profesor, pero usted dando sus ejemplos siempre de gente muy rara, porque a uno le quema el sol la cabeza y estos indios ahí seguro que la altura los volvía locos, les había afectado la altura. Bueno, está bien hijo, vamos a buscar otro ejemplo. Resulta que nos vamos más al sur y tenemos los araucanos que habían sido indomables hasta que firmaron el Tratado de Paz con España y habían combatido contra España de forma agarrida contra España. Pero resulta que los araucanos, mal llamado hoy Mapuches, cuya sede de la nación Mapuche está en Bristol en Inglaterra, por algo será, que intenta hoy la separación partir de Argentina y Chile, para formar un Estado de Mapuche con capital, es decir, con el dinero que viene de Inglaterra, la sede está en Bristol. Los araucanos combaten hasta 1830. ¿Saben cuál era la bandera que tenía Hualongo? Decía, por Dios, la patria y el rey. Y la de Antonio Huachaca decía, por Dios, la patria y el rey. Y la de los araucanos, por Dios, la patria y el rey. Hay una sola excepción, que es el río de la Plata, donde yo vengo. Porque ahí sí, la independencia era muy popular en muchos sectores. ¿Por qué? Porque ahí se sintió muy gravemente la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran todo en el río de la Plata. Eran, no solo en la columna vertebral económica, la yerba mate la producían ellos. No solo se entiende las mulas, que también producían ellos, en lo que llamaban las estancias, sino que eran el colchón de seguridad entre el Imperio Lusitano y Hispanoamérica, estaban las misiones jesuísticas. Y los guaraníes eran los únicos autorizados a tener ejército y a formar un ejército que lo conducían los jesuitas. A partir de que se constituyó ese ejército jesuita, nunca más los portugueses pudieron avanzar a quemar pueblos, a arrasar ciudades y capturar esclavos. Entonces los jesuitas eran todo. Eran la universidad, los colegios secundarios, el ejército, la economía. Y cuando los jesuitas se van, quedamos como sin padres, desamparados y a los gritos. Y eso sí causó un gran resquemor. Eso sí causó un gran resquemor. Pero es la única excepción. Los guaraníes, sí, estaban tremendamente dolidos. Yo no diría contra España, siendo más justo, sería contra los borbones, porque ellos nunca manifestaron odios a España. No lo hubo nunca. No lo hubo nunca. Entonces ahí tenemos resumidas un poco esto de verdades y mitos, ¿no? Pero empezamos esta conferencia nombrando el premio Nobel de Economía y quiero cerrarla con esto. Comprobamos que este señor miente de forma absoluta. La culpa del subdesarrollo del atraso económico no la tiene España. Todo Hispanoamérica que podemos fijar, si ustedes quieren como fecha 1808, 1807, o fijarlo antes, era una región en términos actuales, vocabulario que no existía en la época, desarrollada. lo más desarrollado que se podía hacer en ese momento histórico. Con universidades, con colegios, con caminos, con pleno empleo. Como dice Humboldt, comiendo, dice Humboldt, un obrero. En México, mejor que un obrero está en París, tomando más vino que en París, comiendo más carne en París. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que hay que terminar con la leyenda negra, pero acá en España, acá, no puede ser que me pase como ayer, que recibí a dos amigos brasileños que, como toda vez que uno va a un primer país y hace un tour, ¿no? Y esas cosas de turistas que le hacen un tour y va a Sevilla y en Sevilla la guía de turistas le diga, ¿se entiende? Que España fue a América a robarme, a matar, a asesinar. No puede ser. Porque, y no puede ser que en muchas facultades y universidades se diga eso, porque entonces nuestros alumnos en la América del Sur me dicen a mí y a los otros profesores que intentamos defender la verdad histórica, profesor, a confesión de parte relevo de pruebas, si los españoles dicen eso, debe haber sido así. Por eso hay que terminar con la leyenda negra acá, por eso tienen que ponerse ustedes de pie y estar orgullosos, se entiende, de lo que hizo España en América, muy orgulloso, porque fue una hazaña. No quiere decir que no se cometieran pecados, no quiere decir que no se cometieran injusticias, no quiere decir que no hubo delito, hubo y muchísimo, pero el balance, el balance fue maravilloso. Como yo se entiende cuando hago el balance lo que me dio mi padre y mi madre, sí, algunas cosas se equivocaron, pero el balance es maravilloso. Por eso mi primer libro se llama Madre Patria, yo estoy en mi Madre Patria y quiero que ustedes se pongan de pie y digan nunca más permitiremos que se difunda la leyenda negra en España. Muchas gracias. Aplausos. 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 Querido Marcelo, no tengo palabras, no tengo palabras, es la mejor conferencia que te he oído siempre, de las muchas que te he oído, me dejas siempre admirado y tienes todas las razones, es decir, el problema de la leyenda negra lo tenemos aquí y lo tenemos aquí porque la izquierda si no es defiende la leyenda negra cree no ser de izquierda y la derecha no se atreve a luchar contra aquellos que defienden la leyenda negra para que no se les trate de extrema derecha. Con lo cual entre unos y otros van dejando que ese camino se recorra. Pero te escuchamos aquí, a ti, y a mí me viene a la mente el sapereaude, atrévete a saber y escuchándote uno se atreve a saber más del mundo americano, más del mundo iberoamericano y más de todo lo que nos has enseñado. Te lo agradezco todo y ya has visto que has llenado la sala y que te hemos seguido todos con verdadera atención y entusiasmado con tus palabras. Yo les propongo a ustedes una cosa, si abro coloquio a las diez de la noche seguimos aquí y eso no es lo correcto. Por otra parte habrá algunos de ustedes que querrán acercarse con los libros de don Marcelo Gullo para pedirles que lo dediquen. Por tanto, les propongo que dándoles estas gracias ¿eh? ¿tú quieres intervenir? Pues entonces primero va a intervenir don Ramón Tamames y luego levantaremos la sesión y todos aquellos que quieran venir para recoger la firma de don Marcelo Gullo que lo hagan y con eso cerraremos la sesión. Pero de momento tiene la palabra don Ramón Tamames a quien le agradezco extraordinariamente que haya venido desplazándose desde la Academia de Morales aquí al lado donde tenía sesión esta tarde. Yo lo que creo es que acabar con la leyenda negra querido Marcelo tú lo sabes muy bien es imposible es imposible porque es una conjunto de pautas en general tergivesando historias en general desconociendo situaciones con muy poca cultura ¿quién va a rebatir lo que es por ejemplo la figura de Hernán Cortés con José Luis Martínez en el Fondo de Cultura una editorial mexicana? ¿Quién va a rebatir a José Luis Martínez? O Miralles o a Juan Miralles con el título de Hernán Cortés inventor de México el título de su libro pues nadie Octavio Paz dice somos mitad españoles mitad americanos bueno pues eso eso es la no es la leyenda blanca ni la leyenda dorada es la verdad de la historia porque ahí se reconoce como ha dicho antes Marcelo perfectamente que hubo toda clase de desmanes hubo toda clase de apartamientos de la ley hubo incluso pues intentos de de sublevación los hijos de de cortés estaban con la independencia Tupac Amarú es lo que se dijo bueno pues todo eso lo tenemos ganado en la historia la inmensa mayoría de los historiadores están con un concepto ya muy distinto de la leyenda negra pero la leyenda negra no va a desaparecer porque hoy por la importancia que tuvo el virreinato tres siglos decía Cagan hace unos días estando en Madrid el historiador inglés decía no hubo imperio pues fueron tres siglos en el continente y cuatro siglos en Cuba Filipinas y Puerto Rico bueno pues pues es eso es la realidad no se va a ganar la leyenda negra sobre todo con gente como AMLO como el expresidente de México que ha hecho unas irrelevantes declaraciones etcétera pero en fin yo no he venido aquí a hablar porque el que ha hablado y muy bien es Marcelo y muy claro y ahí tenemos un ejemplo de precisamente como se combate la leyenda negra con la verdadera historia sus tres libros sus tres libros madre patria el segundo es nada que perdonar y el tercero es lo que América debe España me parece esa trilogía es una librería de oro eso sí que es oro así que a veces parece incluso demasiado que nos pone digo a los españoles en general demasiado bien a veces o sea ahí tenemos mucho que aprender mucho que aprender muchas gracias Marcelo muchas gracias Jaime me van a permitir que ahora le entre a Marcelo el diploma de esta casa que hacemos siempre cada vez que tenemos un gran conferenciante como ha sido la tarde y luego le voy a pedir que mientras ustedes mientras ustedes compran el libro y lo traen para acá para que lo firmen que lo firmen en el libro de firmas de esta casa como no yo tengo uno pero rojo rojo sobre escrito y además creo que esto está lleno ¿sí? 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 sí, claro, claro ¿sí? ¿hoy qué tenés el número? ¿eh? ¿hoy el número? pero yo me canto